qué tal amigos bienvenidos a twist me mi nombre es david de navides y en este vídeo vamos a trabajar con un modelo de my mini factory vamos a importarlo a nuestra escena de howdini primeramente antes que nada vamos a guardar nuestra escena en una carpeta donde tengamos todos nuestros assets empezamos con uno de geometría dentro de este vamos a utilizar un file y vamos a buscar nuestra geometría de assets en este caso el artista nos provee de un ovej y de un stl podemos utilizar cualquiera de los dos yo voy a utilizar el ovej y lo primero que podemos ver es nuestro modelo que está gigante vamos a agregar un nodo de transform y en este nodo de transform lo vamos a escalar vamos a rotar menos 90 grados en x para tenerlo vertical y lo vamos a escalar a 0.05 damos barra espaciadora f para acercarnos y está a una buena medida ahora para poder pintar en substan painter necesitamos tener unas uves ideales y aunque joven y tiene sus propios sistemas para hacer uves no estoy tan familiarizado como lo es con maya así que lo que primero que voy a hacer es convertir esta geometría en watts para esto voy a agregar un nodo que se llama quad remesh lo voy a activar y por default no está está convirtiendo en nuestra geometría con 10.000 polígonos o quads vamos a subirlo a 150 mil para tener una mayor densidad y tener más detalle teniéndolo así voy a darle un transform porque lo voy a pasar a maya y en maya las unidades son en otra proporción o escala 0.05 pero le voy a activar del invert transform lo cual nos va a devolver nuestro objeto a un tamaño mucho más grande de que agarró pongo un rock alembic output en el cual le voy a decir que en gif haga una carpeta que se llame export y nuestro group remesh re mesh punto alembic o abc solamente necesitamos un frame y le ponemos save to disk nos vamos a maya nos vamos a en cache lembic import alembic y buscamos en nuestra carpeta export group remesh le damos a abrir y aquí está nuestra geometría lo seleccionamos nos vamos a obés uve editor y de entrada vamos a poner un normal base ten cree y después con clic derecho nos vamos a eche y vamos a buscar pues alguno de estos sets vamos a darle clic nos va a generar estos cortes no me gusta que esté en medio de la cara vamos a tratar de buscar otro este es uno que nos pasa por aquí pero no llega hasta abajo vamos a buscar otro aquí donde coincide con shift doble clic y ya pasa por aquí y tal vez busquemos otro corte por acá con shift presionado y le damos doble clic en este aunque lo que queremos es tener divisiones ya que lo tenemos le vamos a dar en cut clic derecho y uv shell seleccionamos todos le damos un fold y le damos layout ok si quisiéramos podemos hacer menos partes de nuestro objeto uniendo por ejemplo seleccionamos ese shift y hasta acá doble clic y le ponemos stitch to stitch together ok se unió con otro vamos a pensar en este por ejemplo igual este de inicio luego con shift y hasta el final doble clic le ponemos stitch together ya se unió esa parte y por ejemplo vamos a borrar el history quizá esto podamos dividirlo simplemente y le damos a darle layout a estos dos pues no son grandes en su vez ni tan especiales pero para el objetivo que queremos funciona vamos a borrar el history volvemos a modo objeto y vamos a poner en catch alembic export selection to alembic lo aseguramos que sea el current frame y con estas tres opciones activadas le damos export selection si le ponemos Oi y 6 yo les vamos a substant painter y aquí vamos a darle en file nuevo buscamos nuestro vamos a abrir que sea de 4k nuestro documento estos parámetros por default le damos ok ok estos son nuestras uves es nuestro objeto y antes de nada vamos a darle control s para guardar acá en las opciones de textura vamos a darle break y por ejemplo ahorita tenemos el height que nos va a servir para displacement roughness metallic normal capacity si quisiéramos algún otro mapa podemos agregarlo aquí como code y más este pero ahorita con estos está bien vamos a darle make maps le damos ley y si quisiéramos un poco más detalle podemos hacerlo el make en mayor resolución por ejemplo en 4k regresamos al modo de painting y vamos a buscar en nuestros materiales algo de madera tenemos este wood stylized o estilizado y aquí donde vemos esta línea es uno de los cortes o sims de nuestros uves pero como vamos a utilizar triplaner projection no nos preocupa vamos a cambiar el tiliado o el tiling a punto 5 a 1.5 podemos rotarlo si lo queremos de alguna forma en específico por ejemplo así vamos a hacer un color un poquito más oscuro y desaturado creo que éste funciona como base busquemos otra madera y vamos a buscar algo como un musgo yo habría había bajado algunos pero si ustedes tienen substance instalado podemos escoger alguno déjenme hacer un poco más grande esto y ponemos más por ejemplo y podemos escoger alguno por ejemplo este yo voy a poner opening web player para verlo en la página que como pueden ver ya lo tengo descargado y lo que voy a hacer es copiarlo o cortarlo al proyecto en el que estoy dentro de substan painter y aquí lo voy a pegar aquí está entonces en substan painter me voy a ir aquí en mis assets le voy a dar en el más voy a buscarlo en mi carpeta del proyecto sp y aquí está este que fue el que descargué lo voy a dejar indefinido porque es un material y le voy a dar importar al proyecto o podemos definirlo como procedural o base material base material creo que funciona le damos importar y ahora ya lo tenemos aquí lo agregó directo a nuestro objeto y ya tenemos nuestro material voy a cambiar la proyección a triplanar le voy a dar un 3 de tiling voy a desaparecer el roughness de la madera de abajo para trabajar solamente en este me agrada este tiling me parece bien vamos a agregar el height es un poco fuerte pero eso lo podemos controlar aquí en el height se lo bajamos a un 40% y el normal también yo creo que el normal puede ser un 50% me agrada ese musgo y ahora cómo vamos a mezclar los tres bueno vamos a generar una máscara en nuestro primer player una black mask sobre esta black mask vamos a generar un film y sobre este film en grayscale le vamos a poner curvatura y nos va a leer el mapa de curvatura de nuestro bake que hicimos al principio sobre este ponemos un levels lo vamos a invertir y vamos a bajar estos valores para que quede algo así lo invertimos porque no queremos que esté en las partes más sobresalientes sino al contrario en las partes cóncavas si modificamos esto algo así y podemos agregarle a este un generador que me gusta usar el triping que hace esto en posición yo creo que lo podemos cambiar por no está bien este aquí tristemente no se aplica como un planar pero moviendo el random podemos encontrar algo que nos guste algo así puede ser y la forma en la que lo vamos a aplicar es como un multiply para que se aplique sobre lo que teníamos en la capa de abajo si nos multipla es divide overlay y sobre este podemos agregar un filtro un blur para suavizar un poco esto algo así muy bien hay que ver musgo ahora la madera esta madera podemos aplicarle también una máscara pero esto por ejemplo vamos a ir directo al generador vamos a agregarle otro generador que podría ser un dir para que lo haga en las partes que no son cóncavas que son convexas pues y si lo agregamos como un multiply o más bien un overlay algo así puede funcionar y como base tenemos este material este no me termina de convencer el color así que vamos a intentar qué más opciones tenemos la luminosidad lo podemos bajar bajar el contraste y la saturación para hacerlo un poco más gris y en base color vamos a cambiarlo a multiply y le bajamos la intensidad por ejemplo un 25 por ciento le agregamos el musgo que siento que también es mucho vamos a cambiar y supongamos que por x o y razón para utilizar el metalness vamos a utilizar un metal como parte del layer de hasta abajo entonces eso quiere decir que tenemos que definir una máscara en esta base que por cierto esta base creo que podría ser más pequeña le damos black mask le agregamos un film vamos a utilizar también el curvatura de nuevo un level invertimos y tendremos algo así vamos a darle un filtro vamos a poner un blur slope y después de este blur slope vamos a generar otro filtro y un blur normal y entonces agregamos las demás capas vamos a guardar vamos a irnos a file export textures y nos vamos a nuestra carpeta material 3 creamos una nueva carpeta vamos a ponerle versión 1 y vamos a utilizar un template yo aquí ya hice una copia pero les voy a mostrar como la hice agarre este arnold ai standard lo dupliqué y en este vamos a ponerle un nuevo nombre en este caso twist me 2 y lo que voy a hacer en este preset es que voy a cambiar el height por un archivo exr en lugar de png y el roughness me gustaría en 16 bits que se quede en png está bien porque tiene mayor cantidad de color ok ahora en settings le voy a decir que quiero el que acabo de crear que es arnold standard twist me 2 y que el formato sea basado en el template que escogimos el tamaño lo voy a poner 4k delay la dilatación infinita y le vamos a dar exportar y listo ya tenemos nuestros mapas exportados este objeto lo vamos a esconderlo por lo pronto vamos a crear una web geometry que se va a llamar grud y uvis con material nos metemos creamos un alembic este lo buscamos en los export que tenemos y tenemos el grud uvis le damos a aceptar creamos un transform lo reducimos de tamaño a 0.05 barra espaciadora f falta darle el convert para poder leerla a su vez nosotros activamos aquí ya lo podemos ver y vamos a poner un material y después un null que se va a llamar out geo grud y ok vamos a hacer un split aquí para irnos al panel de out creamos uno de arnold vamos aquí a properties en override camera resolution vamos a ponerlo de 1080x1080 en properties también vamos a quitarle hacia abajo el denoiser que trae por default y vamos a dividir nuestro viewport para poder cargar aquí el panel de render cerramos este nos faltaría crear en obj una luz nos vamos aquí a arnold skydome ponemos el cursor en el viewport le damos enter ahí está y cargamos nuestro hdry como textura latitud y longitud y lo buscamos hdry y tengo este vamos a shop vamos a crear un arnold shader network y yo le pondré 0 1 group material me meto en este nodo y vamos a acomodarnos un poquito y voy a poner un standard surface que voy a agregar a su standard surface y para fines de visualización le voy a poner en negro el base color si yo le doy render aquí vamos a ponerlo como vamos a poner una cámara nueva activamos el candado y en esta cámara nueva en view lo voy a poner de 1080 por 1080 y pongo object cam view arnold ya está puesto y mandamos un render nos vamos a obj y aquí dentro en material pues vamos a asignarle el material le damos stop y le damos render y aquí está ya nuestro objeto con un material asignado ahora viene lo interesante como cargamos estos materiales le damos a shop y nos vamos a nuestro standard surface vamos a ponerle stop y vamos a cargar un nodo de image este nodo de image vamos a cargar el base color primero nos vamos a nuestras texturas versión 1 y buscamos el base color vamos a hacer un poco más grande esto le damos a aceptar este base color tiene que estar como utility srgb texture y lo vamos a pasar directo al base color si damos un render vamos a tener su textura aplicada pero aún nos faltan los demás los demás canales vamos a ponerle nombre base color creamos otro image este va a ser el metalness vamos a expandirlo y cargamos en este el metalness ese como utility y en lugar de auto va a ser raw para este necesitamos un nodo de corrección de color color correcto lo seleccionamos y ponemos alpha is luminance activado y lo ponemos en el metalness vamos a darle render y en nuestro corrector de color vamos a ponerle invertir para que solo sea estas partes a parte metálica no completamente como estaba hace rato ok sigue tap image y esto va a ser el roughness ampliamos aquí y vamos a buscar nuestro roughness aquí está le damos a aceptar igualmente utility y raw y necesitamos otro color correct con la activación de alpha is luminance lo expandimos y utilizamos este en specular roughness si damos render vamos a ver como ahora el roughness es diferente completamente podemos invertirlo tendremos el resultado opuesto pero en este caso así es como viene desde substance painter ok vamos a image este va a ser el normal map y para el normal map cargamos vamos a ponerle stop el render cargamos el normal podemos copiar este color correct porque va a tener la misma opción y para este vamos a agregarle un normal map y este vector va a salir a normal en nuestro material vamos a ponerle render y probablemente nos salga mal porque nuestro normal map tiene que tener también utility raw alpha is luminance y ok ahora así debe de salir bien aquí podemos ver ya el boom map aplicado y nos falta el height clic derecho o tab image este va a ser el height lo ampliamos y buscamos nuestro height que es exr le damos a aceptar este igual utility raw y vamos a utilizar y vamos a utilizar otro color correct donde vamos a pegarle nuestro RGB al input y ponemos alpha is luminance vamos a ponerle stop y vamos a sacar este a nuestro displacement en el out material y entonces vamos a darle guardar y damos render y vamos a tener este caos esto lo podemos arreglar de dos formas uno es en nivel objeto voy a expandir esto y mi nodo de objeto tiene aquí en Arnold en la pestaña de Arnold tiene displacement y le puedo poner autobomb y determinar el height aquí le voy a poner .01 por ejemplo y se va a normalizar pero el problema es de que esta técnica va a aplicar este displacement para todos los objetos que pueda tener yo dentro si tuviera un objeto que se compone de dos o más partes y el height es diferente en cada uno esto automáticamente lo va a atenuar en todos yo lo voy a dejar en uno y vamos a ver otra técnica le voy a poner stop y voy a agregar aquí déjenme ampliar esto un poco un nodo de mix rgba lo voy a poner en input 2 no me pregunten por qué pero a mí me gusta así y este lo voy a poner en lugar en lugar del anterior aquí en displacement ahora que hace esto va a mezclar entre el input 1 que es un color negro donde no hay ningún valor de height y el mix que lo voy a llevar al 1 para que tenga completamente el valor del mapa este 1 completo vendría siendo lo que estamos viendo ahorita que es un caos y este 0 es no tener nada entonces de esta manera para mí es más fácil controlar el nivel de displacement por ejemplo activo el render y lo puedo ir bajando yo aquí yo creo que 0.25 es mejor y incluso si yo quito el normal map vamos a tener todavía buen detalle y esto sí es un displacement es geometría tal cual que se aplica en el proceso de render nada más y al igual que como hicimos con vamos a regresar al normal con este mix podemos duplicarlo y agregárselo al roughness y controlar qué tanto queremos que influya nuestro mapa o nuestro brillo que querramos que tenga acá lo mismo podemos hacer con el metalness vamos a duplicarlo y se lo ponemos a nuestro metalness aquí la diferencia es que tendrá que cambiar el color en lugar de negro que sea blanco y esto es completamente metálico y esto es completamente el mapa que traemos desde substance la ventaja de esto es que podemos regresar a substance painter modificar nuestras texturas voy a quitar este voy a quitar este y le voy a quitar la máscara este delete remove mask tener algo así y quizá en el moss vamos a ampliarlo un poco que sea algo así y quizá este no tan oscuro algo un poquito más claro o incluso podemos jugar con dos vamos a duplicar este que este sea mucho más claro simplemente le agregamos una máscara una negra y le ponemos un generador y podemos utilizar el dripping otra vez para darle variedad algo así por ejemplo y un blur a este dripping para tener dos colores de madera y simplemente damos file export textures podemos hacerlo con otra carpeta en versión 2 pero yo creo que vamos a reemplazarlo le vamos a exportar cerramos y acá en houdini a cada uno le voy a dar refresh y vamos a hacer un snapshot de esto y vamos a darle render de nuevo y vamos a activar el view bar al 100% y yo lo veo bastante bien bien esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya sido de utilidad recuerden compartir este video suscribirse al canal y si tienen alguna duda con el mismo por favor déjenla en los comentarios mi nombre es David Benavides y esto ha sido Twist Me hasta el próximo video y esto ha sido